en buena parte. Decíamos sobre una reunión importante que también se produjo ayer. Ayer se reunió el presidente de la República en su condición de presidente y líder del Partido Revolucionario Moderno con la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Esa reunión ya se había anunciado, aquí lo anunció Alfredo Pacheco antes de ayer, y en la reunión tenía o tiene el propósito de tratar sobre el comportamiento de los legisladores en la Asamblea Nacional o en el Congreso de la República a partir de la propuesta de reforma que hace el presidente Abinader. Ustedes recuerdan que en una conferencia de prensa de la semanal, el presidente un poco, medio se alteró y advertía a los congresistas de su partido que el proyecto que enviaba el Ejecutivo tenía que ser aprobado así, so pena de... y entonces eso no es propio, no es costumbre del presidente ser tan autoritario como se proyectó en ese momento. Y entonces se quiso hacer esa reunión para afinar con los congresistas que pudieran pasarse de contento y aprobar lo que no deben aprobar, según han dicho algunos dirigentes del partido. De hecho, aquí lo decía Ricardo de los Santos, presidente del Senado, que algunos quizás quieren pasarse de listo y aprobar un asunto distinto a lo que se pretende. Pues ayer hubo esa reunión para afinar el criterio y posterior a esa reunión entonces se produjo otra reunión con los congresistas para comunicar lo que se había discutido y decidido en la Comisión Política del PRM. Bueno, pues lo que se ha comunicado es justamente eso, todo parece que se afinó lo suficiente para que no haya ruido con respecto a lo que pretende el Poder Ejecutivo. El PRM va a aprobar lo que el Ejecutivo manda, todo parece indicar. Yo decía ayer que tenía la información de que la oposición no iba a participar de la discusión del proyecto, parece que es una decisión que están tomando de no participar en la comisión que va a estudiar el proyecto antes de que se produzca la aprobación de la ley para convocar a las constituyentes para hacer la reforma. Habría que ver qué pasa con eso, porque lo que uno espera es que aunque la propuesta del Ejecutivo y el Ejecutivo es el Presidente de la República que tiene mayoría con su partido en el Congreso, a lo que uno aspiraría es a que el proyecto pueda discutirse y que la oposición incluso pueda hacerle mejora al proyecto en lo que se acuerda. Si la Asamblea es soberana para modificar otros artículos de la Constitución, bueno, ya veremos. Y si no tiene esa soberanía más que para conocer los artículos que están convocando a las constituyentes para modificar la Constitución, pues sobre esos artículos la oposición puede tener idea distinta también y discutirla, plantearla, aunque no se apruebe, digo yo, pero ya veremos.